Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Les saluda la profesora Mariela Enríquez. Espero estén muy bien y tomando todas las medidas de bioseguridad, por supuesto quedándose en casa. Este día iniciamos con el tema, la ponencia. Para el grado noveno, correspondiente el 14 de septiembre de 2020. Nuestra expectativa de logro. Desarrollan estrategias para la lectura de textos argumentativos, la ponencia. Contenidos, textos argumentativos, la ponencia. ¿Alguna vez ha asistido a un evento convocado para presentar un tema especial por parte de un especialista o persona responsable o conocedora del tema sobre el cual se hablará? ¿Han asistido ustedes a alguna de estas reuniones o eventos? ¿Reconoce cómo se denomina este tipo de presentación oral en la que hay una persona frente a un público exponiendo sobre un determinado tema? Bien, a este tipo de exposición se le llama o se le denomina ponencia. Pero ¿qué es una ponencia? Una ponencia es una actividad generalmente académica mediante la cual el ponente presenta un punto de vista o una posición sobre el tema determinado, sobre un tema determinado y concreto. Hay diversas, aparte de esta definición, hay diversos conceptos que nos ayudarán a ampliar un poco mejor, un poco más y entender un poco mejor lo que es la ponencia. También es una exposición que hace una persona para un auditorio de un tema argumentativo sobre un tema en concreto. Si notan ahí, dice texto argumentativo porque la ponencia busca convencer o persuadir o solamente compartir razones válidas, una idea, un punto de vista o una experiencia sobre un tema polémico. Tema polémico es porque causa revuelo, sensación y porque todos quieren opinar acerca de este tema. También es una comunicación o propuesta sobre un tema concreto que se presenta ante una asamblea que debe discutir sobre ella. De igual manera, es un discurso o presentación que una persona realiza ante un auditorio, pero también se le denomina así al trabajo que escribe un autor para presentarse en algún evento científico, seminario, congreso o simposio. ¿Cuál es el común denominador que está presente en todos estos conceptos? Es una exposición oral. Todo se hace a través de la palabra hablada, no de la palabra escrita, sino de la palabra hablada. Claro, se debe partir de un documento escrito, pero la ponencia es mayormente oral y como es perteneciente a un texto argumentativo, su función o su propósito es más que convencer al auditorio o a las personas que escuchen sobre esta ponencia. ¿Qué características posee una ponencia? Pues tiene claridad en la exposición y coherencia interna del documento redactado con un riguroso orden de los planteamientos y una articulación lógica entre los párrafos. Claro, porque recordemos que luego de tener este documento escrito, tenemos que exponerlo ante un público y debe ser claro y coherente. Debe presentar siempre una tesis y recordemos que tesis es una afirmación sobre el tema planteado y esta tesis o argumentos deben ser validados con datos, fechas, citas, respaldos de autoridad de otros. Es decir, que lo que vamos a decir en una ponencia no es un mero invento nuestro, sino o una opinión muy personal, sino que debe ser a partir de respaldos o de argumentos o de conocimientos o de tesis válidas. Son diseñados, como lo decíamos, para presentarlas de manera oral. Es decir, que su característica más preponderante es esta, que se da o se dice frente a un público de manera oral. Y la última característica es el análisis profundo del tema, objeto de estudio, riqueza y calidad en la información. Debe ser tratado el tema a profundidad y con calidad de información para que lo que se diga frente al público sea bien aceptado. ¿Y cuál es el propósito principal de una ponencia? Pues el propósito principal de una ponencia es someter criterios a evaluación, examen o validación por una comunidad, asamblea, gremio o asociación interesada en el tema. La persona que hace la ponencia entonces debe estar más interesada en que acepten sus criterios, porque ese es el propósito de la ponencia, que se evalúe esa manera de exposición del ponente. Ponente se le llama a la persona que emite la ponencia. Tenemos más características y es una otra de ellas es que es un trabajo breve, pero no por ello falto de exhaustividad. Breve en el momento de exponerlo, pero muy profundo al momento de investigarlo. Tiene una intención didáctica o persuasiva. Puede ser cualquiera de las dos o las dos al mismo tiempo. Didáctica porque su intención, la intención del ponente puede ser el de enseñar o persuasiva porque intenta convencer a las personas que escuchan su ponencia. Adecuado soporte audiovisual, ambientación con gráficas, fotos y cifras al momento de hacer la ponencia. Esto le ayudará a la persona o al ponente a que su información llegue de una mejor manera a las personas que lo están escuchando. Por eso se dice soporte, porque es lo que hace que la información quede más clara. Estimula inquietudes cognoscitivas en el auditorio o en las personas que lo están escuchando porque la información que da el ponente debe estar precisamente enfocado en esto, en despertar esa curiosidad en las personas que lo escuchan o en el auditorio. Esto es lo que veremos en esta clase. En la siguiente clase continuaremos siempre con este tema. Pero en conclusión podemos deducir lo que hemos aprendido. ¿Qué aprendimos? Aprendimos que la ponencia es una exposición que hace una persona para un auditorio de un texto argumentativo sobre un tema en concreto que busca convencer y compartir sobre un tema polémico. Hemos hablado también del propósito, que el propósito es precisamente este, el de someter a criterios de evaluación, examen o validación por una comunidad de asamblea interesada en dicho tema. Ese tema debe ser sometido ante esa comunidad o ante esa asamblea para ver si es aceptado. Tenemos varias características. Dentro de ella está la claridad, brevedad, la intención que puede ser didáctica y persuasiva y por supuesto la característica principal de la ponencia es que se hace de manera oral. Es una presentación oral. Para verificar qué hemos aprendido en la clase de este día, con ayuda de los miembros de su familia realice la siguiente actividad. Vea un programa de televisión en el que haya uno o varios expositores y analice las características que hemos hablado en esta clase que tiene la ponencia. Bien, y no olviden que los queremos siempre estudiando en casa. Muchas gracias por haber estado tan atentos a esta clase. Gracias. 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 Gracias.